Los hornos de Pedro es un revolucionario sistema de panadería por demanda e inteligencia artificial. Panadería por demanda es que tú pides, lo horneamos y Pedro te lo lleva. E inteligencia artificial es porque creamos un personaje con el que puedes interactuar por medio de Facebook Messenger y otras plataformas. La idea de los hornos de Pedro nació porque queríamos, primero, acercar a las personas, al ciudadano del común, con la inteligencia artificial. Porque muchos no la percibían como cercana, pensaban en robots, en cosas de pronto muy industriales o muy lejanos a ellos. Y por otro lado, un problema de la industria de alimentos, que era obtener siempre pan recién horneado en el lugar donde te encuentres. Y esto lo solucionamos con la panadería por demanda. No tienes que descargar ninguna aplicación. Tú simplemente hablas con Pedro, con nuestro tendero digital, nuestro agente de inteligencia artificial. En este momento está habilitada en la plataforma de Facebook Messenger. Simplemente entras por medio de tu celular, tu computador o tu tablet, buscas los hornos de Pedro en Facebook, abres la página y le das enviar mensaje. Aquí Pedro simplemente te pedirá unos datos como tu dirección, qué productos quieres y los seleccionas. Es como si hablaras con cualquier persona por medio de un chat. La ventaja de nuestro modelo de negocio, primero, es que Pedro es un tendero digital que puede atender a miles de personas al mismo tiempo de manera personalizada. Y adicional, somos la única empresa que tiene una promesa de valor completa respecto al pan recién horneado. Los invito a que hablen con Pedro por medio de nuestra página en Facebook Los Hornos de Pedro o nuestra página web www.loshornosdepedro.com